En su compañía Para usted todos los días Fides de Bolivia Para todo el país Para toda nuestra América Radio Fides Su voz amiga Transmite Fides Transmite Fides 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 La radio que se ve Aquí está toda tu música Fides Actualidad Musical Actualidad Musical Con radio Fides Levántate ¡Suscríbete al canal!